¡No! ¡Debo arreglar las puertas! Mike Lowry... No, tranquilo, Mike Lowry... ¿Quién es? Mike Lowry. ¿Y cómo sé que es Mike Lowry? ¡Yo soy Mike Lowry! Mire, no tenemos mucho tiempo. Coloque su placa contra la mirilla. ¡O no lo dejaré entrar hasta que lo haga! Usted no es. ¡Diablos! ¿Por qué hace eso? ¡No es Mike Lowry! ¿Cómo que no soy Mike Lowry? ¡Ni siquiera lo ha visto! ¿Qué hace? ¡Mas lo describió diferente! ¡Estoy disfrazado! Conocí a Max hace mucho tiempo y ayudé a su hermano a salir de la cárcel. Así que, bueno, ya sabe... Éramos amigos. De vez en cuando nos veíamos y hacíamos el amor. Ese tipo de cosas. Nada serio, pero éramos... Mentira. ¡Cállate! ¡Eso! ¡Si quiere ir, sé perfecto! ¡Y si no quiere, créame! ¡Salga de esto usted sola! ¡No! Olvidé algo. Los chicos malos podrían saber dónde vive. Lo que significa que vendrán por usted. ¡Buena suerte! Yo lo vi todo. Lo vi dispararle como si ella no fuera nada. No se vaya, cierre. Oiga, señorita... No tiene más bates, ni palos de golf, ni otra cosa con lo que pueda golpearme, ¿o sí? No. Sí conocí a Max, ¿entiende? Yo también quería a Max. Vine a ayudarla, ¿comprenda? No es lo que esperaba. Sí, bueno, yo tampoco esperaba entrar al estadio de los Yankees. Bien. Hay que salir de aquí, ¿sí? Vamos. Pero quiero mis perros. Ven, Doki. Ven aquí, perro. Loki, Doki, o quien seas. Oiga, hay una puerta trasera. ¿A dónde vamos? ¡Ven, Loki! La tendremos en custodia. Ah, eso, olvídelo. Solo trataré con usted. Un policía fue el que dio esa pequeña fiesta en Baltimore. Ex-policía. Nos deshicimos de él hace mucho tiempo. Loki, ¿dónde estás? Escucha, señorita. Si quiere vivir, no tiene elección. Tiene que confiar en mí. ¡Vámonos! ¡Corra! ¡Corra! ¡Vuévanse! ¡Vámonos, rápido! ¡No! ¡Ah! ¡Mi perro! ¡¿Quién era mi perro?! ¡¿Quién era mi perro?! ¡Santo Dios! ¿Quién era ese? ¡Vámonos! Ya hay demasiados muertos y comienzo a estar muy molesto. ¡Ve tras ellos! ¡Ve! ¡Ve! ¡Inútil! ¡Rápido, rápido! ¡Corra! ¡Rápido! ¡Por aquí! ¡Sobreco! ¡Entra, Lambo! ¡No, no, no! ¡Maldita puerta! ¡Sí, ya, ya! ¡Vámonos! ¿Por qué fallaste? ¡Maldito beso asqueroso! ¡Cierra tu maldita boca, ¿quieres? ¡Si pesaras menos, lo habrías atrapado! ¡Me gustaría atraparte y triturar tu maldita cabeza! ¡Estás en problemas! ¡Ahora estás en problemas! ¿Tomaste la matrícula? ¡Claro que la tomé! ¡Ciego inútil! ¿Esto es un auto para huir? ¿No iremos a ninguna parte en esto? ¿Qué es esto? ¿Es una camioneta familiar? ¡Ah, Dios mío! ¡Trae un asiento de bebé atrás! ¡Es una camioneta familiar! ¡Es un vehículo encubierto, ¿sí? ¡Encubierto! ¡Rayos! ¡Sé que pudieron ver el número de matrícula! ¿Eran esos los que mataron a Max? ¿Quién es? Lo único que vi fueron balas. ¡Usted dígame cómo eran! ¡No lo sé! ¡Estaba muy preocupado porque no la hirieran! Oiga, necesito que vea unas fotografías hasta que pueda identificar al asesino de Max. Bueno, ¿dónde haremos eso? En la estación de policía. ¡No lo haré! ¡Ya le dije que no aceptaré ir ahí! Oiga, señorita, no estoy jugando, ¿sí? Está poniéndome furioso y voy a arrestarla. ¿Ah, sí? A mí me va a dar amnesia. De pronto siento que me va a dar ahora, en este instante. Pues diga, ¿y dónde se sentirá segura la reina? ¿Quiere que esté bajo custodia? Está bien que así sea. Que sea custodia protector en su casa, en su casa donde vive. Ahí estará bien. Sí, en mi casa. ¿Mi casa? No, nunca. Quiero decir... Sí, sí, claro, claro. Sí, mi casa, por supuesto, sí. Sí, en mi casa, de Mike Lowry. Tienes razón. Esa es la mejor idea que se le ha ocurrido esta noche. Debo arreglar las puertas. Mike Lowry. No, tranquilo. Mike Lowry. ¿Quién es? Mike Lowry. ¿Y cómo sé que es Mike Lowry? Yo soy Mike Lowry. Mire, no tenemos mucho tiempo. Coloque su placa contra la mirilla. O no lo dejaré entrar hasta que lo haga. Usted no es. Diablos, ¿por qué hace eso? No es Mike Lowry. ¿Cómo que no soy Mike Lowry? Ni siquiera lo ha visto. ¿Qué hace? Max lo describió diferente. Estoy disfrazado. Conocí a Mike hace mucho tiempo y ayudé a su hermano a salir de la cárcel. Así que, bueno, ya sabe. Éramos amigos. De vez en cuando nos veíamos y hacíamos el amor. Ese tipo de cosas. Nada serio, pero éramos... ¡Tira! ¡Cánteme! ¡Eso! ¡Si quiere irse, perfecto! Y si no quiere, créame. ¡Salga de esto usted sola! ¡Oh! Olvidé algo. Los chicos malos podrían saber dónde vive. Lo que significa que vendrán por usted. ¡Buena suerte! Yo lo vi todo. Lo vi dispararle como si ella no fuera nada. No se vaya. Cierre. Oiga, señorita. ¿No tiene más bates, ni palos de golf, ni otra cosa con lo que pueda golpearme, ¿o sí? Sí conocí a Max, ¿entiende? Yo también quería a Max. Vine a ayudarla, comprenda. No es lo que esperaba. Sí, bueno, yo tampoco esperaba entrar al Estadio de los Yankees. Bien. Hay que salir de aquí, ¿sí? Vamos. Pero quiero mis perros. Ven, Doki. Ven aquí, perro. Loki, Doki, o quien seas. Oiga, hay una puerta trasera. ¿A dónde vamos? ¡Ven, Loki! La tendremos en custodia. Eso, olvídelo. Solo trataré con usted. Un policía fue el que dio esa pequeña fiesta en Baltimore. ¡Ex-policía! Nos deshicimos de él hace mucho tiempo. Loki, ¿dónde estás? Escucha, señorita. Si quiere vivir, no tiene elección. Tiene que confiar en mí. ¡Vámonos! ¡Corra! ¡Corra! ¡Vuévanse! ¡Vámonos! ¡Rápido! ¡Mi perro! ¡Ven a campeón, perro! ¡Santo Dios! ¿Quién era ese? ¡Vámonos! Ya hay demasiados muertos y comienzo a estar muy molesto. ¡Ve tras ellos! ¡Ve! ¡Lo sé, lo sé! ¡Ve! ¡Ve, inútil! ¡Rápido, rápido! ¡Corra! ¡Rápido! ¡Por aquí! ¡Yes! ¡Ve! ¡Santo beso! ¡Entre, a lanzo! ¡Ve! 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 ¡Aguien, doctor! ¡No! 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 ¡Un patata! ¡Ay, qué lindo! ¡Sí! ¡Ya, ya! ¡Vámonos! ¿Por qué fallaste? ¡Maldito beso asqueroso! Cierra tu maldita boca, ¿quieres? Si pesaras menos, ¡lo habrías atrapado! Me gustaría atraparte y triturar tu maldita cabeza. ¡Estás en problemas! ¡Ahora estás en problemas! ¿Tomaste la matrícula? ¡Claro que la tomé! Ciego inútil. ¿Esto es un auto para oír? ¿No iremos a ninguna parte en esto? ¿Qué es esto? ¿Es una camioneta familiar? ¡Ay, Dios mío! Trae un asiento de bebé atrás. ¿Es una camioneta familiar? Es un vehículo encubierto, ¿sí? ¡Encubierto! ¡Rayos! Sé que pudieron ver el número de matrícula. ¿Eran esos los que mataron a Max? ¿Quién es? Lo único que vi fueron balas. Usted dígame cómo eran. ¡No lo sé! Estaba muy preocupado porque no la hirieran. Oiga, eh... Necesito que vea unas fotografías hasta que pueda identificar al asesino de Max. Bueno, ¿dónde haremos eso? En la estación de policía. ¡No lo haré! Ya le dije que no aceptaré ir ahí. Oiga, señorita, no estoy jugando, ¿sí? Está poniéndome furioso y voy a arrestarla. ¿Ah, sí? A mí me va a dar amnesia. De pronto siento que me va a dar ahora, en este instante. ¡Pues diga! ¿Y dónde se sentirá segura la reina? ¿Quiere que esté bajo custodia? Está bien que así sea. Que sea custodia protector en su casa. En su casa donde vive. Ahí estará bien. Sí, en mi, mi, mi casa. ¿Mi casa? No. Nunca. Quiero decir... Sí, sí, claro. Claro. Sí, mi casa. Por supuesto, sí. Mi casa de Mike Lowry. Tiene razón. Esa es la mejor idea que se le ha ocurrido esta noche. No. 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 Santísimo